Música Lo que vamos a ocupar van a ser dos osas de colores, una regla, un lápiz, pedazos de foamy, pegamento, botones, listón, unas tijeras, silicón y la pistolita y para decorar colores o marcadores. Vamos a agarrar nuestra primera hoja de color y vamos a doblarla por la mitad. Música Ya que está doblada vamos a agarrar otra de nuestras hojas y vamos a dibujar un florero. Música Ya que lo tengamos dibujado vamos a recortarlo. Música Ya ha terminado de cortar nuestro florero, vamos a agarrar un pedazo de listón, lo vamos a poner en el centro. Ahora vamos a agarrar nuestro florero y toda esta parte vamos a poner en el pegamento. Música Solo en las orillitas. Música Música Ahora vamos a pegarnos a la tarjeta. Música Música Y vamos a hacer un pequeño moño a nuestro florero. Música Música Otro pedazo de hoja y vamos a medir 5 centímetros por 21. Música 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 Y vamos a recortarlo. Música 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 Esta va a ser la tarjetita que va a ir adentro de nuestro florero. Música Música Así. Música Ahora vamos a decorarlo. Música Ahora nuestro pedazo de foaming vamos a dibujar unas flores. Música Música ya teniendo nuestras tres flores cortadas ahora vamos a pegarlas en la tarjetita la que va a ir adentro del florero ahora para decorar la parte de adentro de nuestra tarjeta vamos a dibujar unos pequeños corazones y a recortarlos si tienen perforadora es mejor con la perforadora pero si no solamente hay que dibujarlos y recortarlos corazones recortados ahora vamos a pegarlos en la tarjeta por la parte de adentro ya nuestra tarjeta terminada aquí pueden poner su mensaje, lo que quieran escribirle por adentro queda así igual tienen la opción también de escribir lo que quieren que lleve su tarjeta gracias por ver el video gracias por ver el video